Amigo No Eh, me bajó la presión Empecé mal Empecé y me agacharon ¿Qué está escuchando? Gente, no duré ni un minuto Me morí ni un minuto Chicos, la verdad no sé qué tal este juego Se ve medio equis del juego, me parece, ¿no? Así se tiene que ver el juego No estoy jugando Chicos, me agacharon ¿Quieres? Sí Y me vienen Yo no quiero No sé qué me sigue Así hablo también cuando viene mi tío Por eso lo hago muy natural ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cocar cola? Oye, hay gente colgada ¿Qué? Yuki me mató Ah, no, 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 no Hice Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pen No, amigo Hice Y me mató, amigo No le gusta la canción, parece No le gusta esa canción, ¿eh? No le gusta la canción ¿Qué? Gracias. 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 Me culearon, gente. Qué onda. No entendí... No hice ruido. Gracias. 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 Help! Gracias. 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 Help! Help! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.